...es uno de los más difíciles de manejar. El actual plantel Albo no es la excepción, y si no, que lo diga Marcelo Bartichotto, que integró más de alguno de los cabrones, digo cabrones, camarines. Además de la generación de energía, Pehuenche se ha preocupado también de proteger el ecosistema. Es así como junto con la Corporación Nacional Forestal, está protegiendo al loro pehuenche, al loro tricahue. Gracias. 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 Gracias.